Lo que estoy viendo estos días es que parece que estás enfadada con el mundo. Por eso te traigo aquí. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Te traigo una nueva luna. Pues adelante, vamos a hacer un poquito de deporte en la playa. ¡Vamos! ¡Cambio! Corriendo para allá. Va, dominales, ¿eh? Uy, jolines, tío. Me voy a reventar. Puta hostia. ¡Va, cambio! Corriendo, corriendo. ¡Va, va, va, va! ¡Vamos! No, no puedo más. Sí que puedes, sí que puedes. ¡Cambio! ¿Qué dices? Estás colorado, tío, ¿eh? Va, con cinco me conformo, va. Salta. No. Vamos, Sheila. ¡Eh, ya no hago más, tío! ¡A la mierda! ¿Qué te pasa? Se acabó. ¿Cómo que se acabó? Esto es matar. ¿Qué? ¿Ya no puedes? Ya está, ya te rindes, ¿no? ¿No puedes? Vamos, inténtalo. No puedo, no puedo. No lo voy a intentar porque me va el corazón a mí. ¿Sabes por qué te va el corazón a mí? Porque no se puede estar todo el día de fiesta. Tienes que tener una vida más saludable. Has durado dos minutos. ¿Eso es lo que me demuestras? Bueno, a mí no, a mí no me demuestras. Eso es lo que te demuestras a ti. Conmigo ya me vale, ¿vale? A mí no me vale. Hombre, no, voy a aguantar una hora para ti. A mí no me vale. A comer arena, ¿eh? ¿Eh? Voy a comer arena, sí. Si tienes aire para hablar conmigo y para amenazarme, tienes aire para hacer esto. Hasta luego. Hasta luego.